Información sobre diabetes mellitus y diabetes insípida. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico que impide que el cuerpo utilice la glucosa total o parcialmente. Se caracteriza por aumentar la concentración de glucosa en la sangre y alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. Esto puede deberse a una falla en la formación de insulina o liberación o acción. Dado que la insulina es producida por las células de los islotes de langerans, cualquier retroceso en el número de células en funcionamiento disminuirá la cantidad de insulina que se puede sintetizar. Muchos diabéticos pueden producir suficiente insulina, pero se necesita cierto estímulo para el tejido de los islotes para que pueda tener lugar la secreción. En las primeras etapas de la enfermedad, la actividad similar a la insulina y la de la sangre a menudo aumenta, pero la mayor parte de esta insulina parece estar unida a las proteínas y no está disponible para el transporte a través de la membrana celular y la acción de la célula. Las hormonas de la hipófisis anterior, la corteza suprarrenal, la tiroides y las células más menos de los islotes de langerans son glucogénicas, es decir, aumentan el suministro de glucosa. Posiblemente podrían aumentar la demanda, disminuir la secreción o antagonizar e inhibir la acción de la insulina. El cuerpo libera hormonas que aumentan los niveles de glucosa en la sangre para proporcionar una fuente rápida de energía para lidiar con el estrés. En condiciones de estrés, la diabetes mellitus puede precipitarse con predisposición genética. La diabetes insípida es una afección que comparte algunos de los síntomas de la diabetes mellitus, una gran producción de orina, mucha sed y, a veces, un gran apetito. Pero en la diabetes insípida, estos son síntomas de una lesión específica, no una colección de trastornos metabólicos. La glándula pituitaria deteriorada produce menos hormona antidiurética, una sustancia que normalmente ayuda a los riñones a retener agua. Descargo de responsabilidad. Este artículo no está destinado a proporcionar consejos de salud y es sólo para información general. Siempre busque las ideas de un profesional de la salud calificado antes de embarcarse en cualquier programa de salud.